Y seguimos con más informaciones. El gobierno contratará una firma internacional de juristas especializados en arbitraje para asumir el proceso de demanda interpuesto por la empresa La Jun Corporation contra el Estado Dominicano. Patricia Dupré está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Adelante Patricia, buenas tardes. Saludos, gracias y muy buenas tardes. Los conflictos entre el Estado Dominicano y la empresa que administró el vertedero de Duquesa durante los últimos 10 años recobran fuerzas. Y es que con una demanda de 300 millones de dólares interpuesta ante el Tribunal de Arbitraje Internacional de las Naciones Unidas, La Jun Corporation reaparece en el escenario público. Al respecto, Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, aseguró que el gobierno mantendrá una posición firme y agotará todos los recursos necesarios en procura de salir a erosos del proceso. El Estado Dominicano tendrá una defensa firme, fuerte, con todo el rigor jurídico necesario para que prevalezca el interés público, el interés común. Hemos establecido un mecanismo de coordinación en el que participan la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, la Mancomunidad de Alcaldías del Gran Santo Domingo y la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. El funcionario reveló que varias instituciones entre las que figuran Medio Ambiente, Industria y Comercio y Mancomunidad se encuentran evaluando la situación. Se recuerda que en septiembre del pasado año la empresa Lajón Corporation fue despojada de la administración del vertedero de Duquesa, dando ahora el traste con esta demanda que entre otras cosas sostiene una violación a los tratados de protección y promoción a los acuerdos de libre comercio entre las naciones del Caribe. De momento son los detalles que tengo, más adelante ampliaremos de esta manera. Retorno contigo al estudio.